Hola que tal amigos del canal ToñoClip sean bienvenidos a otro vídeo más hoy vamos a caminar un poquito hoy me viene a mis espaldas hasta el bulevar Luis Encinas y quiero caminar todo lo que es el bulevar solidaridad desde Luis Encinas hasta el periférico norte que es donde está el centro de usos múltiples a acabar el recorrido ahí este día es 16 de diciembre del año del 2023 ya casi por acabarse este año y pues vamos a hacer un recorrido por ahí para que vean cómo se encuentra en estos días aquí lo que ven aquí estaban están todavía pero ya no en funcionamiento las albercas donde veníamos a bañarnos cuando estábamos chamacos ahorita están cerrados ya no está funcionando pero ahí si quieren ver por dentro pueden ver el vídeo de mi amigo ricardo del canal terror en hermosillo sonora y para que lo vean pueden entrar hasta adentro se metió el muy bueno el vídeo y se lo recomiendo 4 por 100 son todos 4 por 100 ahí la sale ahí está miren el héctor espino que hoy es academia de béisbol allá está la plaza leizaguaro ahorita está llena esa plaza allá está el walmart aquí vamos a cruzar la calle josé s gili que es donde está el tianguis del héctor espino que para ese tianguis voy a dar un vídeo aparte no quiero hacer un vídeo de ahí hacer un recorrido por el tianguis del héctor espino ahorita vamos a pasar por ahí nomás aquí ha habido muchos accidentes aquí a mí me ha tocado ver cuando pasa el accidente ahí está el tianguis del héctor espino miren luego le voy a hacer un vídeo de ahí pero ahí no quiero venir solo a ver con quién vengo acompañado para que me ayude a caminar por dentro ahí del héctor espino el tianguis perdón ahorita vamos a cruzar a la acera de aquel lado aquí vamos a cruzar la calle josé carmelo donde está el estadio este el estadio de softball también aquí hay que cruzar con cuidado este es un estadio muy viejo miren esto lo andan como remodelando de lo que es la parte de afuera no sé si por dentro también lo estén arreglando ando buscando la manera de cruzarme para el lado izquierdo por la acera para grabar de aquel de aquel lado y ver para este lado a ver dónde me puedo cruzar esta es la plaza girasola que se ve aquí a la izquierda fue uno de los primeros estacionamientos que empezaron a cobrar aquí en la ciudad y ya muchas plazas empezaron a hacer lo mismo malamente no ahora hasta para comprar tiene que pagar uno el estacionamiento hay una feria allá miren de una montaña rusa los jueguitos que a mucha gente le gusta venir la rueda de la fortuna ahí si la ven y esta era una una bodega de la tecate o distribuidora ya tiene rato que también cerró y ahí está abandonado miren aquí podría venir mi amigo alejandro del canal urbex hermosillo a grabar ahí también a ver si podemos venir algún día se ve interesante no va que pues podría haber mucha gente también ahí no de la calle y hay que tener cuidado bueno aquí voy a tratar de cruzarme para el lado izquierdo de una vez vámonos no viene carro pero hay que tener cuidado ahorita vamos a pasar por uno de los lugares emblemáticos también de aquí hermosillo que es el mercado el saguaro ya por muchísimos años aquí en esta ciudad vamos a correrle para cruzarme si no no voy a pasar nunca ahorita veníamos por aquel lado ahora nos pasamos para acá quiero tomar de cerca más el mercado del saguaro que ahí se ve miren un lugar de muchos años aquí también en hermosillo ahorita vamos a cruzar la José María Mendoza bueno ahí va a cambiar a rojo vamos a cruzarnos de una vez y ahora y así Y aquí venía cuando estaba la casa del rockero Ahí venía a comprar cosas Que es exactamente ahí donde dice la onda latina Creo que ahí mismo estaba la casa del rockero Si mi memoria no me falla Bueno, aquí vamos a volver a integrar el boulevard En la banqueta Ya salimos del mercado del saguaro Y continuamos Vamos a cruzar la calle Enrique Quijada Aquí más adelantito Ahí está el mercado del saguaro todavía Y la colonia del saguaro, no, claro Aquí está el mercado del saguaro Aquí está el mercado del saguaro Y aquí como se pueden dar cuenta Hay un car junior Si lo comparamos con los demás negocios que hay por aquí El car junior es uno de los negocios más nuevos que hay por aquí O sea, no es muy viejo Pues aquí seguimos caminando por el boulevard Solidaridad Un video cortito Pero para que vean cómo se encuentra Hoy 16 de diciembre del año 2023 Y aquí empieza todo lo que es el centro de uso múltiple O la vía deportiva de aquí del cum Nada más que el cum lo cierran creo Ya no está como antes que podría entrar cualquiera Y hoy no Ya tiene puertas Está todo cercado Ya es más difícil el acceso Para entrar a esta vía deportiva Fíjense que sí está abierto aquí Miren, sí se puede pasar Yo creo que no se podía Ahí está el cum Bueno, luego les haré un videíto de ahí Vamos a continuar Ya casi llegamos al destino Que es el periférico norte Donde está la comandancia de policía norte Y vamos a cruzar la calle La Burto que le dicen La Ángel García Burto Es esa que se ve al fondo Es la Ángel García Burto Vamos a correrle Porque vienen carros Es ahí en la parte de arriba Miren iOS Solutions Se los recomiendo mucho Que vengan aquí Son mis patrocinadores Y le dan muy buen servicio A mi teléfono A mi celular Que es con el que estoy grabando últimamente Y se me ha hecho de muy buena calidad Las imágenes Que transmite el video Entonces ya saben Ahí les recomiendo Bueno, allá está el cum Miren Y ya estamos a unos pasitos De llegar a lo que es El periférico norte Para dar terminado este video Ah, ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Miren, ya me lo llegamos a los pasitos Miren, ya me lo llegamos a los pasitos Miren, ya me lo llegamos a los pasitos Bueno amigos, pues desde aquí Desde el área del cum El centro de uso múltiples De la vía deportiva Voy a escribir este video No sin antes No sin antes Quiero mandarles saludos a la chica de ahí De la pastelería Y pues sin más por el momento Y pues sin más por el momento los dejo Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y hasta luego Miren, ya me lo llegamos a los pasitos Miren, ya me lo llegamos a los pasitos